Ah, muy bueno, por lo tanto, casi que un gran saludo a los pinteros y a todas las pinteras. Querí que ibas a satisfacer una demanda de... Ahora no encuentro el mensaje, pero estaban esperando tu mensaje de saludo a la audiencia tricolor. No, 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 no. Punto. Último tema, entonces, el de Cecilia. De esta forma que lo están haciendo con los alumnos, con la escuela, con el debo en el fácil, seguramente debe ser tremendamente desgastante trabajar con tantos niños y con tantos adolescentes.